La gorda de la esquina Mi gorda voy a presumir La radio en el AM se escucha mejor Pues en vivo el locutor le pone sabor Ey, tú, tú súbele más Mi gorda por la radio me va a saludar No importa lo que digan, cuentas se darán Que las gordas tienen todo y un poquito de más Mis padres de la cuadra pronto me envidiarán Cuando vean que mi gorda Hasta me puede cargar Un tenis traigo rojo y el otro de azul Espero que te guste y que lo hagas tú Ey, ey, yo no soy un punk El pelo trasquilado pues me lo corto yo Mi gorda no se feina, quiere hacerle al punk Se pone mini falda, no importa mi opinión No, no, mi gorda no No, 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 no las quiero punk No importa lo que digan, cuentas se darán Que las gordas tienen todo y un poquito de más Mis padres de la cuadra pronto me envidiarán Cuando vean que mi gorda Cuando vean que mi gorda hasta me puede cargar Ey, ey, tú súbele más Que mi gorda por la radio me va a saludar Ey, ey, tú súbele más Ey, tú súbele más Que reviente la bocina Tú súbele más No, no, mi gorda no No, 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 no la quiero punk Ey, tú súbele más Que mi gorda por la radio me va a saludar Ey, ey, tú súbele más Que mi gorda por la radio me va a saludar Ey, tú súbele más Que reviente la bocina Tú súbele más No, no, mi gorda no No, no, no la quiero punk Ey, tú súbele más Que mi gorda por la radio me va a saludar Ey, tú súbele más